¡Suscríbete al canal! 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 os quedado ya bueno yo le disputaba tío los maestres este enterito ese le han hecho los cachos cabrones uff venid para atras ya me voy a mirar a la espalda vale joder vale yo estoy aquí, aquí no venid, venid yo miro a medio, yo miro a medio ah miras tu? vale, pues entonces yo me hago por aquí a ver, a ver, Cerberus, gilipollas, vente para... eh ah, por detrás, ala ala, me la han roto, me he puesto a controlarle vale, pero... a una bala, voy todo lagado, voy todo lagado, tío si necesitas ayuda, me voy para allá, que estoy curiendo esta parte madrid, 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 madrid bueno, este le estamos sumando a nuestro sentimiento por detrás, por detrás está muerto, muerto estoy yo un nicho buenísimo, eh, en realidad ¿eh, Johnny? ¿eh, Oli? ¿eh? este es muy bueno me ayudo si, 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 está solo va, va, va vale, venid al siguiente, yo estoy aquí otro, muerto otro muerto, vámonos espera, no voy a entrar por si acaso y cuando entre ya le mato madre.. Studio madeira vale, entra, entra, se va a mirar medio, que... no, me viene por ahi qué turno qué turno le he hecho qué turno ¡Hailstorm a la espera de ordenes! Bueno. ¡Vienen tres! ¡Vienen tres por ahí, por cierto! Vale, tengo Cerberus para... Vale, no sé. ¿Dónde? Espérate, espérate, dejadme, dejadme. ¡Ven a la siguiente, ven a la siguiente! Sí, es el medio... Sí, es el medio. ¡Vamos por medio a uno, por medio a uno! ¡Por escalera de medio! ¡Vamos, corre, corre! ¡Ven a la siguiente! ¡Ay, me mata, tío! Tengo guadaña, eh. ¡Va, va, va! ¡Joder! ¡Perdone que esté...! ¡Hala! ¡Y no mata a nadie! ¡Perdón, Johnny! ¡Es que como hay gente ahí...! ¡Mira, ayuda! ¿Qué me han matado antes, joder? ¡Punto caliente controlado! ¡Atención! ¡HCX de ortil avistado! ¡Vos, cariérate! ¡Joder, al final...! Vale, va, te mata de la espalda. ¡HCX disponible! ¡Déjame, déjame de aquí! ¡Hala, una bala! ¡Hala, como le he puesto con la guadaña! ¡HCX desplegado! ¡HCX desplegado! ¡Ya voy lagado, tío! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos me vi! A una bala, es que voy muy lagado, tío. En cuanto me pega el lagazo no puedo mover. Vale, voy a tirar el Cerberus por ahí, tío. Es que si no... ¡Eh, eh! ¡Cuidado con ese, ese, ese! Vale, le he matado. Vale, nada. Vale, a ver, el Cerberus... No, lo voy a tirar aquí en esta zona. ¡Ay, a una bala! ¡Le he quitado el blindaje, tío! ¡Le he quitado el blindaje, tío! ¡Le he quitado el blindaje! ¡No, no, no, no! He puesto... Oye, he puesto el Cerberus ahí atrás, ¿vale? Para que os defienda un poquillo. ¡Ay, perdón! Vale, al fin... Le he dado más bala a Loli. Venga, 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 venga. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Y esta ha sido la partida. Una partidaza que me he hinchado a pesar del lag, como siempre. Y bueno, hasta aquí este cacho de vídeo.